¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 en este momento ya ya y y y y y Mi destino es el que yo deshijo, el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así se cree, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así se cree, nunca cambiaré Yo avanzaré mis condiciones Mi destino es el que yo deshijo, el que yo deshijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así se cree, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!